... Pero parecería que la comisión queda inhabilitada por uno de los miembros, que es el señor Esteve, ministro de Medio Ambiente, porque ya él expresó su opinión en un comunicado o una participación personal en un lugar que vi en el día de ayer, diciendo todos los beneficios y que no se violentaba ninguna reglamentación que limite el uso de ese espacio. Parecería como que él no debería formar parte de esa comisión. Mire, él es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por razones institucionales, él tiene que participar en la comisión. Yo lo aseguro a usted y a todos los que están presentes, no se escuchan de que la comisión va a examinar, de acuerdo a nuestro marco legal, todos los referentes a ese caso. Y comunicaremos el informe tan pronto se haya terminado. ¿Hay un plazo para rendirle ese informe al presidente de la República? No hay un plazo, pero sabemos que la comisión debe trabajar rápidamente para que se haga en el menor tiempo posible. Saludos. ¿Están al tanto los empresarios que supuestamente iban a invertir en esa zona de la IFVIA IBE y se calcularon quizás las consecuencias legales que pudiera tener una suspensión de este nivel? Lo único que se ha establecido en esta disposición es hacer una evaluación integral del tema. Solo eso. La comisión va a hacer recomendación al señor presidente de la República para entonces tomar las decisiones finales al respecto. Última, ¿no tomaron en cuenta ustedes como en un momento cuando pasó con la cementera en los Haitises la vinculación de un organismo internacional a los fines de darle aqueciencia o credibilidad a este trabajo? Muchas gracias. Bueno, como señaló el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, esta es una medida que ha tomado el presidente de la República en la mañana de hoy. Y ha designado esta comisión, una comisión del Estado, de modo que ese escenario, esa posibilidad, hasta el momento no se ha contemplado. Pero creemos que el Estado, en coordinación, con el espíritu de cooperación y coordinación que debe existir entre diferentes ministerios y autoridades, el Estado está en capacidad de poder hacer una determinación. Siempre, y es la intención del presidente de la República, de conciliar el interés público, el interés de la población, en sentido general, la protección del medio ambiente, con la inversión privada y el desarrollo del sector turismo. Esos valores, esos valores tienen que ser integrados y la comisión va a hacer su trabajo y tomará las medidas y las consultas desde el punto de vista técnico que tenga que tomar. Me gustaría saber, Gustavo, ¿en qué posición está ese proyecto? Si está levantado, ¿cuál es la posición? Bueno, la información es que se otorgó un permiso reciente, hace apenas una semana, y uno de los promotores comenzó a hacer algunos trabajos. O sea, que esto está recién iniciado. Edir Febles, la cosa como es. El Poder Ejecutivo ha formado esta comisión para decidir sobre la construcción de este hotel en un área protegida. Los miembros de la comisión son parte del gobierno y quiero comenzar con ustedes, saludando la presencia aquí de Yolanda, Yolanda León, que como les decía, es presidenta del Grupo Aragua, es académica. Entonces, cuando veíamos este video, que es parte de la rueda de prensa que dio ayer la presidencia de la República, había una pregunta que formuló Franklin Guerrero. Les dijo, ¿el ministro del Medio Ambiente está en capacidad de ser parte de esta comisión cuando él ha defendido con tanto ahínco ese proyecto? ¿Qué piensan ustedes como miembros de la coalición de áreas protegidas? Y también la idea de otro periodista que preguntaba sobre la posibilidad de integrar un organismo internacional. Yo me pregunto también incluso de integrar alguna academia o una organización de aquí del país. Bueno, sí, o sea, nos parece muy buena la pregunta de Franklin. En realidad, es poner el gato a cuidar los ratones porque todo lo que se ha evidenciado es que ese permiso se manejó a nivel de despacho y que no permeó al nivel técnico. O sea, muchos de los técnicos que hemos hablado desconocían de ese permiso y de ese proyecto. Entonces, no parece un poco peligroso esa inclusión de ese integrante de la comisión. Así como el otro señalamiento. Si en verdad queremos hacer una comisión que busque la verdad, vamos a buscar expertos, ya sean nacionales o internacionales, como propone una de las personas, si los que estamos aquí no servimos para eso. Pero el asunto es que uno esperaba una comisión con más balance, con un mejor prospecto de que en verdad fuera un resultado objetivo lo que saliera de él. Si van a aplicar la ley, como se debe, no necesitan una comisión. La ley 202-104 establece las coordenadas y las coordenadas de ese parque están bien definidas. O sea, ¿para qué la comisión? Para determinar si la ley dice eso o no. Entonces, es improcedente la comisión. De manera que yo creo que lo que están es ganando tiempo para tratar de apaciguar lo que es la coalición para la defensa de las áreas protegidas, pero nosotros no vamos a caer en ese gancho. Nosotros vamos a continuar porque lo que debió hacer el presidente de la República conforme a la ley fue anular el permiso inmediatamente y no crear una comisión que de entrada es objetable por todo el mundo. De manera que esa comisión, bueno, la intención está muy buena de paralizar, pero la comisión lo daña. O sea, mucha gente celebraba, incluso redes sociales, como una victoria. ¿Ustedes creen que esto entonces es una victoria, pero a medias? Es una victoria, pero detrás de esa victoria hay tres ganchos. El primero... Una victoria con ganchos. Sí, claro. Esto es temporal. Planteándose que es posible después violar la ley o cambiar la ley para ajustar la ley al delito. O sea, en vez de penalizar el delito, ¿qué era lo que le correspondía al presidente? Primero cancelar al ministro por prevaricador, porque él excedió sus funciones. Si todavía hubiese sido posible hacer el proyecto, que no lo es en lo absoluto, el hecho de que él le dijera que no tenían que hacer un estudio de impacto ambiental, sino una declaración ambiental, y él firmar un documento sin tener los reportes técnicos internos, lo convierte en un acto donde él excede sus funciones, y eso se llama prevaricación. Y en el código penal nuestro, la prevaricación de un funcionario equivale a su renuncia. Lo que pasa es que el presidente no ha hecho operativa esa renuncia del ministro. Lo demás es que vamos a hacer una comisión para discutir si se viola la ley, pero eso está ocurriendo en el núcleo del parque de Bahía Luperón, eso está ocurriendo en Boca de Niguas, tenemos intervenciones en Sierra de Bauruco, la tenemos en Valle Nuevo, todas con la anuencia del ministerio, y algunas con permisos expresos, y la defensa y el estímulo del ministro. Eso, Iván, me gustaría una valoración genérica, Yolanda, de lo que ha sido el rol que ha jugado el actual ministro, porque no es el primer conflicto al que se aboca, digamos este ha sido el más notable, porque incluso tuvo que intervenir el Ejecutivo, pero ustedes hablan de desmonte, hablan de permisos para la explotación de ciertos terrenos, ¿cómo estamos en ese nivel? Bueno, mira, los indicios que tenemos son muy malos, y yo creo que hasta cierto punto, o sea, ya Luis mencionó varios de los casos patentes, que tenemos conocimiento, pero hay un montón de permisos que deben andar por ahí, que no conocemos, incluso este permiso, nosotros se obtuvo una copia, porque alguien la obtuvo del consultor sobre el terreno, del constructor sobre el terreno, el ministerio se ha negado, nosotros lo hemos pedido, O sea, que no se maneja con transparencia. No, para nada. Entonces, es una situación que ya con lo que uno ve, es muy preocupante, el accionar del ministro y el ministerio, por los técnicos de allá, sabemos que hay mucho hermetismo, con todo lo que se maneja, y yo tiendo a especular que hay muchísimas cosas, muchísimos otros permisos ilegales, que se están concediendo en estos días. Usted había dicho que el anterior ministro de Medio Ambiente, el anterior del anterior, era la experiencia más nefasta que había tenido el ministerio, yo recuerdo que usted decía, cualquier gente que nombre ahí, se va mejor, pero como que el tiempo, ¿verdad? Bueno, reconozco mi error, cuando yo dije que nada podía ser peor que Bauta, creo que la ley de Murphy Acto siempre puede haber algo peor, aunque dudo que sea peor que Ángeles Tere, pero no quisiera tener que comerme mis palabras. Por eso, cuando reclamamos que sustituyan al ministro, pudieran poner a otra gente igual. Sin embargo, el hecho de que el Estado actúa, puede estar demostrando una voluntad. Si el presidente quiere que le creamos, él tiene que hacerse creíble, y para hacerse creíble, tiene que evitar que este señor, que se está pasando por encima de todas las leyes, que se ha convertido en la peor amenaza para el medio ambiente de la República Dominicana, sea removido. Pero a la vez, si queremos credibilidad en una comisión de este tipo, lo único que tiene que hacer el gobierno, lo primero es revisar sus propios mapas, porque los mapas de esta zona son oficiales, no lo ha hecho... Oye, el Grupo Jaragua trabaja y hace sus mapas, y nosotros trabajamos con eso, pero lo que operan son los mapas oficiales del ministerio. Cuando el ministro dice que está en un área de amortiguamiento, él sabe que está mintiendo. Él lo sabe. Y se inventó eso, porque lo dijo primero Pepe Hidalgo en España. Yo estoy en un área de amortiguamiento, y yo entiendo que el empresario mienta, pero que lo haga el ministro. Lo único que tenía que hacer el ministro era pedirle a su departamento de mapas, y lo que ha certificado ese departamento siempre es que las instalaciones del ministerio están dentro del área protegida. Algo de lo que se ha hablado aquí, que dice Yolanda, que es preocupante, es que el ministerio se maneje con vacidad. Es decir, que las informaciones le han sido a ustedes negadas. Ustedes, ¿cómo han pedido estas informaciones? ¿Han ido por ley de libre acceso? ¿Cuál es la cultura de hermetismo que ustedes han encontrado ahí? Si nosotros hemos solicitado, Yolanda ha solicitado, Luis, todos hemos solicitado, Adolfo López, y se nos ha negado la información, vía la ley de libre acceso a la información, la 200-04, y se nos ha negado. En ese sentido, entonces, es por ello que nosotros hemos emprendido algunas acciones ante la justicia. Hemos sometido recursos de amparo para obtener informaciones a través de recursos de amparo en el Tribunal Superior Administrativo. Y en última instancia, como fue ayer, depositamos dos recursos. Una demanda en nulidad del permiso donde se le autoriza a la empresa Globalia de Pepe Hidalgo construir 96 cabañas con casi 300 habitaciones. Cabañas ecológicas, dicen ellos. Entonces, yo me pregunto, y se haría la pregunta al pueblo dominicano, si tú vas a construir cabañas ecológicas en un parque, tú vas a arrasar con todo lo ecológico que hay ahí, porque lo primero que hicieron fue introducir maquinaria pesada, bulldozer, y desmontar todo lo que había ahí. Entonces, ¿de qué ecológico me está hablando este señor? Pero, obviamente, el hecho de que pertenezca a un área protegida ya es una limitación clara para la instalación de una edificación de esta naturaleza. Está prohibido. Además de esta experiencia que se ha vivido con este parque, ya hemos vivido experiencias similares. ¿Pueden ustedes recordar la idea? Alguien mencionó los haitices, pero de las áreas que hemos vivido que siempre hay como una intención, esa tensión entre gente que tiene dinero, el empresariado que intenta ir a estos lugares. Sí, bueno, el caso que yo más tiempo he gastado, que hemos gastado, Sierra de Bauruco, y en ese caso son un manojo de personas que se han apropiado del parque. Igualmente, en Valle Nuevo, en ese caso se hizo algo en la parte norte cuando la gestión de Domínguez Brito, pero incluso este ministro ha usado lo que hizo Domínguez Brito para confundir y desinformar sobre su no intervención en la parte sur del parque, que todo sigue privatizado y con agricultura comercial. Yo vi que en el día de ayer cuando la presidencia de la República dio a conocer la decisión de paralizar pero formar esta comisión que como dice usted son tres ganchos que van ahí con uno, ustedes decían ellos paran pero nosotros no nos paramos. Me gustaría ya que al final de esta entrevista me digan cuáles son las expectativas que tienen y los próximos pasos que piensan dar para que esto no se materialice. Primero nosotros seguimos actuando en justicia buscando la nulidad Ustedes están ante un tribunal Sí, sí, sí hay un sometimiento formal y luego vamos a proceder a un sometimiento penal porque es un delito ambiental. Seguimos con una campaña de educación porque para incorporar la población necesitamos que la gente se entere que se dé cuenta y esa campaña de educación implica además de lo que estamos utilizando en las redes videos y material educativo que está en proceso de elaboración un programa de visitas a la zona para que la gente entiende el valor del área algo similar a lo que se hizo con Miranda y con los Haití que el contacto con el área permitió crear la defensa de la población nos estamos comunicando con el movimiento social y con diversas instancias y hemos creado una línea de comunicación con el movimiento ambiental internacional con grupos de Alemania de Francia de España de Italia que ya se han manifestado positivamente al respecto pero también que es lo más importante hemos apelado a la comunidad de la romana de Higüey del entorno de Valle Ibe hace dos días hubo una reunión valiosísima con todos los sectores como le gusta decir a los políticos con las fuerzas vivas de la zona de Valle Ibe que están dispuestos a pelear y a defender su parque porque no se trata también de algo que se está haciendo con respaldo comunitario ni nada de esto los primeros perjudicados económicamente son los grupos que viven del parque y este parque genera toda una economía local y tiene un peso en la economía nacional demasiado grande y seguimos con reclamos básicos nuestro reclamo nuestro reclamo central es que se cumpla la ley es lamentable en un país donde haya que reclamar que se cumpla la ley y que el poder ejecutivo cree comisiones para seguir mareando a la población alrededor de si cumplen o no cumplen la ley la coalición para la defensa de las áreas protegidas tiene entonces la idea de seguir educando movilizando y estudiando el valor de este parque para seguirlo presentando a la sociedad bueno pues yo les agradezco ¿hay alguna plataforma donde la gente puede enterarse más vía digital con ustedes? si la coalición se formó un portal de Instagram que se llama es que es abreviado SOS bueno SOS el hashtag si busca el hashtag SOS con tu banama va a dar con el Instagram exacto que es un poco más largo pero también por las redes de los distintos grupos que formamos parte desde luego Grupo Jaragua SOS Ambiente RD Academia de Ciencias Academia de Ciencias no sé si está poniendo tanto pero también Acción Verde la Academia y la Baja van a publicar unos boletines especiales cada una de las instituciones se asignó tarea y a nosotros nos correspondió elaborar esos boletines y buscar parte de la logística para distribuirlo tanto en físico como en digital gracias Luis gracias Euren y Yolanda por estar esta mañana acá ya lo saben ustedes la valoración que tiene esta coalición que reúne a las diferentes organizaciones que conocen sobre el terreno y sobre todo que ha tenido tanto impedimento para conseguir la documentación que debe ser de carácter público podríamos estar entrando a la página del Ministerio del Medio Ambiente y cada uno de estos permisos deberían estar a disposición del público eso es lo que dice la ley del libre acceso cuando las cosas se ocultan entonces uno se pregunta ¿por qué se oculta? nos vamos a la pausa cuando yo regrese estará aquí Carolina Santana que hoy entrevista para la edición de la gran pregunta al Ministro de Economía por razones de tiempo es limitado lo que pasamos en la entrevista de Carolina yo les invito a que entren también al canal de ella ya tiene un canal de Youtube donde podrán encontrar de manera completa esa edición pero mientras tanto les comparto parte de ese contenido así que muchísimas gracias y si Dios quiera que nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!